¡Suscríbete! y pero tiene un aspecto muy bonito están muy bien hechos los colores la paleta de colores me parece que está muy bien escogida y es muy bonito visualmente de ver y muy agradable y se me hace un poquito más o menos que jugarais a mi hermano así que vamos a darle ya bien por mi tenía el mando de la play 4 el mando de la play 4 lo tengo ahí tirado y el del equipo lo tengo aquí que es el que está conectado al pc ¿vale? bueno, se me ha olvidado una cosa se me ha olvidado ponerme el programa de los stats, estoy aquí bailando con la música super animada, aparte que es que pokémon sale ya ¿vale? ya sale en un mes el pokémon sol y luna y yo estoy aquí que no puedo con mi puto hype así que para aminorarlo un poco me voy a mi segundo 6 por cierto, para aminorarlo un poco vamos a jugar al pokémon, es que es que oh mira que bonitos los colores, vamos a jugar un poco con charizard, bueno a Azazel que me apetece y vamos a ir por el camino de de los ángeles que no lo tengo todavía hecho y a ver si nos podemos hacer amigas a tan viejas y nos quitamos de medio a charizard, bueno a Azazel a la izquierda tienen los stats, el mod de los stats ya sabéis, está en la descripción no se que le pasa al celular, es que creo que no lo tenía modelado a este hombre pero bueno, el mod de los stats está en la descripción, y tanto ese como este mod, que tendréis el link de The Binding of Pokémon y el link de la página del autor, que también tiene ahí un link de descarga de Mediafire por si no podéis loguearos es una de las cosas buenas, que a este mod podéis ponerlo incluso aunque le tengáis el juego pirata y y el autor os proporciona el link ¿vale? ya sabéis que yo nunca os paso el link, si no lo tenéis muy bien, se mueren solo los Joltix perfecto yo nunca os paso el link si el autor no lo proporciona porque si no lo proporciona será por algo es su juego, o sea es su mod y hace lo que quiere con él pero como en este caso sí que el autor proporciona el link no me importa deciros que está ahí en la descripción lo tenéis no el link de Mediafire porque eso el autor te hace pasar por un pequeño trámite tienes que tuitear sobre su mod para poder dejarlo ahí, a mi no me ha importado de hecho he tuiteado, pero a mi no me importa porque la verdad es un mod que me parece muy bonito muy bien hecho y se lo ha currado bastante en el apartado visual y es lo que digo, los colores me parecen muy bien escogidos sinceramente es un buen pixel artist este hombre y... o sea, muy bueno de cojones tiene bastante detalle también todo de hecho, no sé y aunque le falten algunos pokémons todavía hay bastante... oh dios mío que me dice que me dice loco o vale podado y lo que no me encontró ha sido ninguna bomba por el camino, a lo mejor había una a la izquierda pero quien tiene tiempo para comprobar esas cosas hoy en día, verdad que hace mierda uy, eso no lo puedo decir que me copió a la jerka, por verdad lo siento lo siento mucho, hostia el otro día el otro día es que... el otro día me dijo un pavo random, me cago en tu puta madre me dice un pavo en un vídeo que ya me lo habéis dicho un par de veces pero este fue muy agresivo, no? porque me decís que tengo un saludo parecido al de un tal un tal Val que no sé quién es, pero Val ni idea me llega como puedes tener los santos cojones de copiarte el saludo de alguien al que ya casi nadie ve te copias el saludo de Val y debería darte puta vergüenza y yo, what? o sea primero ahí hay un... mierda me había tirado en pres hay un fallo muy gordo y es que si nadie ve a ese tío pues... es bastante probable que yo no sepa quién es, vale? eh... mi canal tiene un año y no conozco a todos los puntos youtubers del mundo no sé qué os creéis que es esto pero no, no hay tiempo para conocer a todo el mundo yo creo que todo el mundo conoce a rubius y esta gente y tal porque... bueno son personajes que tienen 20 millones de suscriptos del 22 y son ya muy famosos, vale? el nivel... eh... es como cultura, no? es como saber que... que videojuego es tal aunque no lo haya jugado pero... eh... lo del saludo es que me toca mucho la moral en fin porque... es que no tiene sentido, coño si no lo conozco ¿cómo voy a copiarle el saludo? ya es que me decís gilipolleces por decir... o sea, no... no me la decís vosotros, obviamente son algún... subnormal que llega y me lo dice y me da coraje porque muchas veces os digo las cosas en plan... me... me... me habla la gente toda agresiva y se lo explico o le digo lo que sea y me dice... ah, perdón, no quería ofenderte es como que de repente esa persona te responde y es persona pues no, vale? yo haciendo mis videos soy una persona 100% del tiempo no puede hablarme como... vale que esto sea internet, bro tío no puede hablarme como si... si yo soy... si yo tengo los cojones de estar siempre al descubierto de no estar en anonimato no me vengas tú con gilipolleces del anonimato a decirme tontería da la cara, tío da la cara en fin ehh... uuh... quería hablar hoy de los nuevos pokémon del pokémon x e y o perdón del pokémon sol y luna me he vuelto a equivocar creo ehh... de hecho es la tercera vez que me equivoco y... quería hablar primero antes de comentaros que he sacado un video en resumen de pokémon sol luna en mi canal de mi otro canal y... yo creo que está bastante bien es mi favorito de mis favoritos hasta ahora de los resúmenes me gusta bastante a mi personalmente y es muy chulo ahora bien ehh... os dejaré el enlace por aquí abajo si puedo o al final del video si me acuerdo pero bueno mirad la descripción por si acaso aparte de para los mods y tal y... quería comentar un poquito lo que opino aparte que en el video comento algo pero... no exactamente mi opinión es más algo tipo comedia vale quería comentaros que opino de... del... bueno... del nuevo juego tengo que decir que hay algunas cosas que me están rayando tela pero hay otras cosas que me gustan una cosa que no me gusta es que nintendo de verdad tiene unos diseñadores magníficos no entiendo por qué no para hacer pokemon tipo fuego bípedos ehh... bípedos y... y... que parezcan personas ¿vale? porque... Charizard un dragón vale pero un dragón eh... los dragones occidentales son muy... muy antropomórficos pero bueno quitando a Charizard que es un dragón yo me estoy refiriendo a los polémontes un fuego iniciales voy a pillar esto quitando a Charizard eh... Tiplosion luego Tiplosion ya es un... hmm hmm Tiplosion es ya un pokemon tipo o sea es antropomórfico tío quien más eh... bueno lo siguiente Blaziken ya encima tipo lucha el de fuego el mono que no me acuerdo era la evolución última de Chimchar eh... fuego tipo lucha el siguiente emboar creo que era fuego tipo lucha el siguiente no es tipo lucha al menos mal y... y... pero es tío es antropomórfico también no me jodas y el último eh... el de ahora tipo fuego siniestro vale que es siniestro pero es un puto luchador a mi no me mientas y... tío no sé creo que pueden hacerlo un poco mejor que pueden hacer alguna bestia de fuego muy chula eh... houndoom es una muestra de lo que puede ser un pokemon tipo es que encima tenían un tigre podían haber hecho una pantera oscura gigantesca o un tigre oscuro gigantesco super chulo pero han hecho un puto luchador que... es el tigro tío el tigro hay el tigro un luchador de lucha libre y... podrían haber hecho cosas muy chulas y no las han hecho y... no sé tienen el potencial que... a ver en su juego hacen lo que quieren obviamente eso no se lo voy a discutir yo pero... uff... a veces nos pasa que veis una desarrolladora y dice ha hecho cosas muy buenas porque... otras cosas las hace tan mal ¿sabéis? luego... bueno... los otros dos pokemon son mas normalitos los dos otros dos iniciales pero la forma a lola es un poco raro y hay algunos diseños que no los entiendo tío porque son pokemon que ya eran muy chulos y tienen un diseño muy chulo al principio y lo han estropeado el diseño lo han hecho peor y es... joder vaya mierda por ejemplo el persian que cojones osea el miau todavía pero el persian es... es... es garfilillo es el puto... yo creo que se lo han hecho porque es el puto garfil porque es el puto garfil con la barriga y todo osea es que... es un gato gordísimo tiene una cara enorme me estoy refriando ¿verdad? aquí en directo me estoy refriando porque se me está empezando tanto por la nariz mientras hablo no entiendo y luego lo de diglet que bueno... hay una explicación que lo de diglet si no lo sabéis porque se supone que son... se supone que iba a ser tipo fuego... eh... roca o algo así porque... los pel... no es que tenga pelas exactamente que son una especie de filamentos de roca volcánica cuando se edifica muy rápido osea no sé si lo sabéis pero a veces... eh... cuando algo solidifica muy rápido se forman cristalitos ¿vale? en lugar de... por eso la roca... el cristal es tan volcánico de carácter volcánico en vez de la roca volcánica suelen hacer mucho... mucho tipo de cristales y... es como una especie de fibra amarilla que parecen pelos pero son cristales y se supone que es eso además tiene un poquito la parte de abajo cambiar el trío de Alola y parece ser... se rumorea que es eso no es lo que dice la gente como teoría pero bueno... de ahí me fío en Nintendo no creo que hayan puesto un bicho con peluca por el troleito sano pero vaya... vaya puto gachón de uno los más cargos tío me encantan se supone que este es más cargos Shiny ¿no? ¿ busy o no? voy... vale... uh... rico... yyyy, gracias... snorla... y los movimientos zetas me acuerdo de acordar... también lo menciono en él ya que le han metido movimiento exclusivo Algunos Pokémon Algunos tienen, comparten con un par, ¿no? Pero porque son del tipo parecido Como los totems estos que hay Departidos por la Lola Pero a la Lola le han puesto Movimiento Zedeta exclusivo que es muy gracioso Tío, es súper bestia Ese me ha molado, ese me ha molado La música clásica, tío Esta de las peleas de Pokémon Es genialísima, ¿eh? ¡Naaaa! ¿Qué más podría comentar? Bueno, a Lola, la región en sí me gusta mucho Me gustó mucho, joven Por todo el agua y las islas Y supongo que a Lola me gustará igual Porque básicamente el concepto es el mismo Un poquito más de islas Creo que sí hay, eso es cierto, pero bueno He oído que se quitan las máquinas ocultas No sé cómo va a ir eso Pero bueno, cada vez la iban como reduciendo un poco más Y tal Y ya se podían incluso olvidar los movimientos Había muchas cosas de las máquinas ocultas Que no me gustaban antes La verdad me... Me gusta que la vayan haciendo más flexible Porque el hecho de tener antes un Pokémon que sí O si tuviera que tener corte Y que luego para olvidar el movimiento Tuviases que volar a otra ciudad Era un coñazo Increíble Pero bueno Bien está lo que viene acá, va, ¿no? Y... Uff Uff Y también viene bien Más cosas, sí Que hayan Dicho interesantes Bueno, vuelven Red y Blue Así como más jóvenes El diseño de Red No me gusta tanto como el de Blue El de Blue sí me gusta más Aunque Blue Bueno, es Gary toda la puta vida, ¿no? Pero vale Para los que no lo sepáis Que supongo que todo el mundo sabe Red y Blue Son los personajes originales De Pokémon Rojo y Azul Eh... Tú eres en los dos, Rojo, ¿vale? Es que el Rojo es como el principal Y si ponían el nombre predeterminado Era uno rojo y el otro era azul Puedeterminado El Gary, ¿vale? Tu rival Y luego Rojo además Te lo encuentras en el Pokémon Oro Plata Cristal Y también los... Las mejoras, ¿no? Las que salieron del Soul Silver y el... El Herzl, creo Pues te los encuentras también, ¿vale? En el Plata Oro Cristal Y las otras dos Te encuentras a Rojo Y peleas contra él Con su Pikachu Y le pegas una paliza Y lloras Y... Hostia, lo de la Ultra Ente, tío Ultra Bestia en inglés Eh... No sé No lo entiendo Pero la Ultra Bestia del Pokémon Sol Me parece horrible O sea... Es una especie de bicho súper musculado O sea, imaginaos Los que hayáis visto Evangelion Eleva a 0-2 en esteroides Juntado con una cucaracha Es esa mierda Vamos a ver un momentito y ahora sigo ¡Ay, ay! ¡Ale, ala, ala, ala! Joder, macho Lo que quiero es que no me dé Por si hay un pasto de dos corazones o algo Un brincho largo Para que armé aunque sea con medio corazón ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale Bien ¡YES! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! No sé cómo va a ir el tema de las vallas ¡Fuck! Me ha dado Eso está por ver todavía El tema de las vallas Y luego Si habrá vallas y tal Y luego no sé Algunos Pokémon que he visto Si me gustan mucho esta generación Está el puto Donald Trump Que no me jodáis El... El Yungos Creo que es Yungos Creo que era Es Donald Trump Y el tema de... Voy a comentar otra cosa No sé Es que hay muchas cosas El combate me gusta El entorno me gusta Me gustan mucho los aspectos de Saladado La verdad es porque el tema de las islas Me gusta mucho Parece que no hay Liga Pokémon todavía Es como que la están construyendo Pero vamos a ver la historia que tal Porque... Bueno El equipo El equipo me parece vergonzoso Aunque creo que los malos no van a ser esos Que van a ser otros Esos van a ser como los medios malos Ambiguos Que hacen en el capullo Pero bueno El equipo Calavera Que es el equipo de este juego Eh... Se me hace muy raro Tío Es que son unos putos canis Es que son unos putos canis No sé Se me hace muy raro No me parecen serios ¿Vale? En el... Tiririri En el juego Y no sé si me queda algo más que comentar Todas estas cosas las comenté en el vídeo Del Pokémon En resumen Pero... Bueno Lo del Ductrio es que me pareció súper gracioso Lo del Ductrio con la... Con la... Los pelicos Es que además una venenaza rubia Que me lleva Que... Que... Vaya Iba a decir ni Curcobain Curcobain Un puto gusano nuevo Tío Que hay Que es el puto gusano de Minecraft Que es tipo bicho eléctrico Que es... Es igual a un bicho de Minecraft Yo supongo que es una especie de tributo Que me dice Yo solo quería coger la caja Bueno, no da igual La carta me retiro LOL Voy a usar esta mierda ya Rainbow Baby Uy Fiesta Necesitaría algo de vida Vida bonita Poder ser Hola Uy, me ha dado Verdad Debería ir gastando cuidado, ¿no? A ver si me van a matar Ya sabéis que soy muy propenso A morir como un subnormal Muchas veces Es una... Es un vicio raro que tengo Es una costumbre bufea Ah, bueno Lo de los retos de cada isla, tío Sí Hay como una especie de reto Por isla Eso me llama la atención Tengo que ver cómo es Porque puede estar bastante bien hecho Puede ser una mierda Eso ya depende de cómo lo implementen Hombre Me fijo bastante Nintendo El único juego Pokémon Que no he jugado Creo que es el... El XI Porque no tenía por acá Entonces DS Ah, tampoco he jugado Al... Al Blanco Negro 2 Es cierto Pero luego al resto sí he jugado Al Rubí, Zafiro, Omega Incluso Tengo el Rubí, Omega No, tengo el Zafiro, Alpha ¿Verdad? No, tengo los dos Porque regalé el otro a mi novia Pero... No, no, no No he jugado apenas Pero vaya, es como si tuviese los dos Se lía, se lía, se lía ¡Hola! Ok Me lo tengo que coger, ¿sabes? ¡Nie! ¡Fuau! Vamos a bajar con esta vida ¿Hay vida por ahí? Sí, pero me la voy a coger No, 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 no Eso sí lo vará Tererete Bueno, estamos ya casi al lado de mamá Mamacita El tipo dragón no sé si se ha visto todavía El de esta generación Bueno, a veces hay dos Pero no me suena haber visto ninguno Hostia, en la generación que metieron un montón de dragones Fue en la de joven, tío En la de joven había dragones para morirse Lo que sí está metiendo mucho Esta generación son tipo Hada Se ve que les gustó En el X y Lee cuando los metieron Dijeron Pues ahora os vais a jartar de tipo Hada Vais a tenerlos hasta en la puta sopa Y ahí tienen tipo Hada para, vaya Han metido un montonazo de tipo Hada Incluso un inicial tipo Hada ya y todo De hecho los tres tipos de los iniciales Son bastante interesantes Porque está Planta Fantasma Que creo que empieza siendo Planta Vagor Pero pasa a ser Fantasma Como un cazador del bosque, ¿vale? Y luego está Hada Que bueno, no es una combinación de tipos tan rara Y, uh Este tío ahí con todas las pintas que me lleva Y por último está El... Fuego Siniestro Que no me ha gustado nada el diseño de ese bicho Lo juro de verdad Es que esperaba Bueno, se filtraron hace mucho tiempo Las... Las evoluciones, ¿no? Pero no se sabían los tipos Aunque este se lucubraba ya que era Siniestro Porque decían No, ya no, van a poner otra vez tipo Lucha, ¿no? Pues ya llevaban la mitad de los Pokémon tipo Lucha Fuego Y... No sé, tío Una bestia o algo, de verdad Torterra, por ejemplo Es un Pokémon que mola un montón Y es una bestia Que no tiene por qué ser un Pokémon chulo o bípedo, ¿sabes? Bueno, me tengo que ir a Torterra, tío Eh... Blastoise Bueno, Blastoise es bípedo Es un poco antropomórfico Pero Venusur Venusur mola mucho O sea, la gente que decía No, yo vuelvo a Surno Y una polla Venusur era Dios Una polla como un camión de grande Que a mí me gustaba más Skullter Sí, pero Venusur mola un huevo Pues vale Voy a tomar por culo, me tengo que ir Para salvar el tesoro Luego yo que sé Eh... ¿Quién estaba en la segunda generación? Que me acuerdo Chicorita Bueno, no me gustaban mucho Bailiff y Meganium Creo que eran, ¿no? Chicorita, Bailiff y Meganium Pero eso no me gustaba mucho, la verdad Pero luego estaba... Fuck it Espérate Vamos a asomarnos por la puerta No tengo ganas de quebrármelo No, mierda Tengo llaves de sobra ¿En serio, tío? Eh... Bailiff y Meganium Eso, Tiplosion era el último de... Oh, mierda No debería haberlo usado Bueno, sí Ahora tengo batería para luego Tiplosion era el último de los de... Fuego Y... El de agua me encantaba El Ferali Y esto se me encantaba Pero ese también Un poco bípedo Ese no puedo decir nada Esto me recuerda bastante al ítem O sea, al... Al no sé Uh... No me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El... Eh... Fire... Lo que sea No me acuerdo Da igual No es importante Luego en la tercera Eh... Me gustaba bastante Blaziken Eso tengo que decir, la verdad Era... Pero era porque Por aquel entonces yo tenía la mentalidad de un subnormal No, hombre Eh... No, no Me gustaba, era un Pokémon chulo, la verdad Aunque mi favorito siempre ha sido Swampert Desde esa tercera generación Y casi de todos los juegos Porque Swampert Ya no era solo Que... Lo chulo que estaba Porque... Porque... Sceptile también molaba, ¿no? Pero Swampert ya no era lo chulo que estaba Era... Que... El hijo de puta Tenía tipo agua-tierra Que era una combinación brutalísima Porque la debilidad de tipo agua Prácticamente se las paliaba con el tipo tierra Y la debilidad de tipo tierra Se las quitaba un montón también con el tipo agua Era absurdo, tío Y... Es que... No sé A mí me encantaba El rayo no le afectaba, tío Es que el rayo ya Primero que era la mayor debilidad del agua Una de las mayores no le afectaba Luego, no sé Un montón de cosas más Y... En la cuarta de nación estaba En el de agua No me acuerdo Ah, el Piplup No me gustaba mucho Emporion, la verdad Emporion no me hizo mucha gracia Eh... ¡Ah! Cuidado Emporion no me hizo mucha gracia Pero el torterra me gustó bastante El... El... El mono me gustó también No voy a decir que no Vamos a caer ahí Pues vaya puta mierda todo, ¿no? Solo tengo el negativo O sea, no voy a poder hacer la catedral Pero bueno Así me la voy desbloqueando Que no la tengo desbloqueada todavía Lo cual es una mierda Luego de quinta generación Que me acuerde Buf, esta es complicada ya La del blanco y negro No me voy a acordar muy bien Pero... Uy, le divas, tío Mmm... Pero... Así a voz de pronto era... Hostia Ahora estaba así La serpiente De tipo planta Serperior creo que era La última evolución Estaba... El... El cerdito El que era luego en Boar De última evolución Eh... ¿Y quién es el de...? El tipo agua, tío Ah, sí La nutria La nutria Esa ni me acuerdo Cual era la última evolución Luego en la sexta Eh... Apenas he jugado O sea, no he jugado Pero me acuerdo que estaba El greninja Que era el tipo... El último del tipo agua Que bueno Vale Estaba también Aparte del... Del greninja ¿Quiénes eran los otros dos? Aquí sí que me pilláis muy mal De la sexta generación Eh... Pues tío, ni idea Ahora mismo... Ahora mismo no Ahora mismo no caigo En la sexta generación Quiero ver los de planta Y los de tal Como no lo he jugado Y... Y eso Ah, por cierto La fundación Aether Muy buena pinta, eh En lo... En lo que lleva de... En lo que llevo visto Me llama bastante la atención Uy, uy, uy Que... Espérate que muero ¡Oh, Dios mío! ¡Sal! Vale, vamos por la vida arriba Vamos por la vida arriba Con cuidado ¡Eh! Vale Y eso La fundación Aether Que es muy buena pinta Y como tiene hasta Una isleta artificial El tema de la isleta artificial Me mola ¡Oh! Que cerca estoy a morir, ¿no? Pero cerquísima ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! a la música, a la música, espérate chicos, pero es que esta música es muy buena, ¿no? chicos recordad que el preorder es malo no hagáis preorder a ratito que voy a dar el capo porque hablo de esto hace 3 vídeos, me cago en tu puta